El pececillo de plata. En la mayoría de los casos nos los encontramos cuando menos lo esperamos. Cuando levantamos una maceta, cuando echamos a un lado un saquito en la despensa o cuando abrimos una gaveta, entonces podemos ver ocasionalmente a una criatura de un centímetro de largo brillante y plateada, que corre asustada de un lado para otro y se oculta velozmente en el primer escondite que encuentra. A veces no logrará su propósito, pues verá frustradas lastimosamente sus intenciones debido a un manotazo bien propinado del ama de casa, que intuye un ser maligno en todo ser viviente que haga acto de presencia en el hogar. Y a esto se debe que esa pequeña criaturita no sea observada por lo general con detenimiento. Antes de que pueda ser contemplada de verdad, habrá desaparecido por alguna rendija o atajada por su destino, se habrá convertido en una mancha amorfa, imposible de distinguir de una polilla de la ropa atrapada en idéntica situación. Acogeremos con amor al próximo que veamos. Insectos ancestrales. El pececillo de plata pertenece al grupo de los insectos. El cuerpo segmentado, los tres pares de patas y otras particularidades que sólo advertiríamos al practicarles la disección, son rasgos generales comunes a los insectos. Las antenas cerdosas en la cabeza son muy parecidas a las de la cucaracha oriental. En el extremo posterior del cuerpo sobresalen, apuntando hacia atrás, tres apéndices en forma de estiletes que le sirven indudablemente al pececillo de plata para cubrirse las espaldas. Particularidad esta ante la que uno se pregunta por qué la naturaleza no ha utilizado con más frecuencia un dispositivo tan práctico para proteger a los pequeños e indefensos seres. Se llama pececillo de plata porque tiene todo el cuerpo cubierto de brillantes escamas plateadas. A esa misma característica debe su nombre científico del episma. Si aplastamos a uno de ellos, esas escamas se nos quedarán pegadas en los dedos como un fino polvo de plata. Tales escamas, formadas con la quitina de la epidermis, no son nada infrecuentes entre los insectos. Muchos escarabajos se visten con ellas. Toda la magnificencia de colores que otorga su encanto a las alas de las mariposas debe su origen a la delicada construcción y a la coloración de las escamas diminutas que se encuentran sueltas sobre la superficie. De ahí que ese esplendor sea tan pasajero cuando las torpes manos de un niño se apoderan de él. El pececillo de plata sólo lleva un vestido de escama sobre el cuerpo, pues no posee alas en absoluto. Y en ese en absoluto hemos querido poner un énfasis especial. La oruga de la polilla o la creza de la mosca no tienen alas, no tienen alas, pero las desarrollan en estado pupal para utilizarlas después en la madurez de su vida. La pulga y la chinche de las camas no pueden volar, pero es innegable que sus tatarabuelos ancestrales gozaban de esa facultad, habiéndose atrofiado las alas sólo en relación con la existencia parasitaria que llevan esos seres. Las chinches adultas, con sus restos de alas en forma de muñones, son un testigo vivo de la capacidad voladora de sus antepasados. Pero en lo que respecta al pececillo de plata, no hay ni el más leve indicio de que sus antecesores hayan sido alados en alguna ocasión. De ahí que su carencia de alas esté considerada como un rasgo de primitivismo. Junto con un pequeño grupo de parientes de muy variadas formas, caracterizados por no poseer órganos para el vuelo, el lepisma o pececillo de plata es como el saludo remoto que ha llegado hasta nuestros días, procedente de lejanas épocas largamente olvidadas. En aquellos tiempos, cuando los demás insectos, dando todos los pasos que conducen a la perfección, aprendieron a volar, ese pequeño grupo se negó simplemente a transitar por esa moderna senda. Esto ocurrió mucho tiempo antes de que los primeros hombres anduviesen sobre la tierra. También algunos otros rasgos corporales dan muestra de un arcaísmo similar. Y por eso, pese a lo insignificantes que son, es por lo que los zoologos les han prestado siempre una atención muy especial. Se les llama apterigógenos, que viene a significar engendrados sin alas. Y son tenidos por insectos primitivos o ancestrales. Pese a que habrán tenido que sufrir muchas transformaciones, junto con los demás insectos, desde los primeros días en los que ese grupo comenzó a perfilarse dentro del gran filum de los artrópodos. Un huésped inofensivo. La designación científica de nuestro pececillo de plata es la de Lepisma sacarina. Y con este nombre le queda estampado oficialmente el atributo de la golosidad. Y no injustamente, el azúcar se cuenta entre sus alimentos preferidos. De todos modos, las cantidades que consume son tan insignificantes que no causan perjuicios dignos de mención, a menos de que se reproduzca excesivamente en circunstancias realmente extraordinarias. Para existir necesita una cierta humedad. No puede prosperar en las habitaciones secas. Y como ocurre muchas veces, la preferencia por la humedad va unida a la repulsión por la luz. De ahí que esos pequeños comensales no se presenten bajo la luz del día, a menos de que sean descubiertos por casualidad. Ponen sus huevos en grietas y rendijas, abandonándolos a su destino. Los jóvenes se asemejan desde un principio a los adultos y llevan el mismo modo de vida que ellos. No obstante, el ama de casa podrá dormir tranquila. Necesitan cerca de un año hasta completar su periodo de crecimiento. No se reproducen, por tanto, con la fogosidad que caracteriza a otros animales dañinos. Y por lo general, permanecen en casa como huéspedes totalmente inofensivos. Lucha. Cuando esos animales permanecen largo tiempo sin ser molestados y bajo condiciones favorables de vida, en cuartos húmedos, sucios y poco utilizados, por ejemplo, pueden reproducirse a veces intensamente y llegar a constituirse en plaga, por lo que habrá que tomar medidas enérgicas contra ellos. Como devoran también la cola y el engrudo secos, pueden causar estragos al presentarse en masa, al atacar la ropa almidonada, las cortinas o los lomos de los libros. También se ha dado el caso de que hayan roído telas de lana y cuero. No es muy difícil combatirlos si se limpian y secan bien las habitaciones. También pueden utilizarse algunos de los insecticidas que hay en el mercado. Una ojeada sobre la parentela de los pececillos de plata. Solamente especies aisladas de los insectos apterigógenos son las que nos visitan en nuestras casas. La mayoría de ellos viven libremente en la naturaleza, donde son poco conocidos y menos observados. El pececillo de bronce lo podemos encontrar sobre las piedras o en los muros de las casas. Y durante una excursión a las montañas, a plena luz del sol y sobre una roca desnuda, podemos tropezarnos con un lepisma tan parecido a nuestro pececillo de plata que lo confundiremos con este si no lo observamos con atención. Tan distintos pueden ser, pues, los hábitos entre estos seres. Otra especie distinta vive como huésped en las viviendas de las hormigas. Ese pececillo de las hormigas no ha elegido un mal lugar para pasar la vida sin preocupaciones alimenticias, pues las hormigas no se andan con chiquitas en su presupuesto casero. Los habitantes de un nido se cuentan por centenares de millares, es decir, cientos de miles de hormigas han de ser alimentadas diariamente. En sus cámaras y galerías siempre habrá carne fresca, debido a los incontables insectos que son acarreados, pero también se encontrarán muchas otras cosas sabrosas y no habrá ninguna carencia de miel o de otras golosinas. Muchos huéspedes de las hormigas son usufructuarios consuetudinarios de esa auténtica bendición. No se trata, por supuesto, de huéspedes invitados. A las hormigas no les queda más remedio que soportar la presencia de esos animales mirmecófilos. Algunos son tan pequeños que no son observados, otros se encuentran tan poderosamente acorazados que los inquilinos legales de la casa nada pueden hacerles con sus afiladas mandíbulas, y otros han aprendido a hacerse querer por las hormigas mediante secreciones aromáticas o de agradable sabor, por lo que pueden comer impunemente de las despensas hormiguescas, llegando además hasta devorar su cría. Nuestro pececillo de las hormigas ni es pequeño en comparación con sus involuntarias anfitriones anfitrionas, ni se encuentra acorazado, ni dispone tampoco de estímulos embriagadores para los sentidos. Es, simplemente, rápido y ágil. Cuando una hormiga ha encontrado miel y la regurgita, como es la costumbre en el seno familiar, para repartirla entre los habitantes del nido, el pececillo parásito se pone al acecho, situándose por debajo de las bocas de las hormigas, y le roba así la comida a la que ha de recibirla, emprendiendo inmediatamente la huida a toda velocidad. Otro grupo de los insectos ancestrales, apterigógenos, el de los colémbolos, se da muy mala maña para caminar, pero tanto mejores son en compensación sus facultades para saltar. Para el buen ejercicio de esta actividad, poseen un órgano saltador llamado furca, que se encuentra implantado muy cerca de la cola y que se recoge en estado de reposo, quedando sujeto al cuerpo por unos apéndices abdominales a manera de ganchos, lo que se ha dado en llamar el retináculo. En el momento de saltar, la furca se dispara bajo el insecto hacia atrás. El animalito pega entonces un brinco que nada tiene que envidiar al de una pulga. Poco le importa el rumbo de su desplazamiento. No salta en dirección a una meta. De nuevo habrá que caer a tierra. Lo importante es moverse del sitio, y en caso de peligro, pese a las inservibles patitas, siempre se está en condiciones de emprender con éxito la huida. Esos saltarines son diminutos, mucho más pequeños que los pececillos de plata. A esto se debe el que sean pasados por alto, pese a lo muy extendidos que se encuentran. Viven en la tierra húmeda. Son huéspedes asiduos, no sólo de nuestros jardines, sino también de los sótanos húmedos y de las macetas con flores colocadas en las habitaciones. Aquí se presenta a veces en masa una especie blanca cuya furca se encuentra atrofiada, por lo que esos animalitos sólo pueden avanzar arrastrándose con sus patas como tantos pobres terrícolas. Una especie de color negro, que siente predilección por las orillas de las aguas estancadas, se reproduce a veces en forma tan masiva que da la impresión de que alguien hubiese esparcido pólvora en el agua. Sólo cuando ponemos uno de esos puntos negros debajo del microscopio, advertimos su graciosa figura y la furca recogida en la región abdominal con cuya ayuda ejecuta sus grandes saltos. Y también nos encontramos otra especie que puebla las nieves y los ventisqueros en las regiones del hielo eterno. Ese coleómbolo, conocido por pulga de los glaciares, es a veces la admiración de los alpinistas con espíritu de observación, que tratarán de dilucidar inútilmente el problema de cómo pueden llegar a alimentarse en tales sitios esos alegres saltarines. No se les ocurre pensar que una cosita tan menuda como esa se contentará también con diminutas cantidades de alimentos, como los granos de polen y otro tipo de polvo orgánico que el viento arrastra en sus remolinos hasta los más elevados heleros. Y de este modo, esos pequeños ciudadanos del mundo se encontrarán en los sitios más recónditos y apartados, donde utilizarán las posibilidades de existencia que encuentren. Y si el azar nos los envía, podremos concederles sin preocupación un lugar diminuto en la tierra de nuestras macetas.